Está sintonizando el canal del señor Myers, ya tiramos el escudo. En la ocasión te voy a presentar unas figuras de He-Man estilo 2000X. En una versión bootleg nacional, bootleg mexicano. Aquí bueno, tengo dos piecitas que bueno, en teoría se supone que debe de tener cada uno su escudo, su hacha y su espada. Digo en teoría porque no estoy seguro, yo los conseguí uno con hacha y uno con espada. Son figuras originales porque bueno, no existe como tal en una representación de marca, no existe. Las figuras 2000X de He-Man pues eran más pequeñas y era otro diseño. Pero bueno, más o menos tiene el estilo y la hacha pues es muy parecida. Aquí tenemos la espada que He-Man 2000X traía. Que por cierto la serie duró 39 capítulos y no se concluyó. Era una excelente serie, pero bueno, la gente seguía por modas y por tantas cosas que no permitieron que continuara. Pero que es una serie tanto en juguetes como en video espectacular. Aquí nos acercamos un poco más para ver la misma y el diseño que posee. Ven nomás. Estas figuras tienen un escudo que se sujeta apenas por un pequeño postecito. Trato voy a mostrar a continuación. Pero antes vamos a ver pues lo que viene siendo su indumentaria. Bueno, aquí viene un azul rey. Y bueno, pues hay sus incrustaciones y demás. Que bueno, trae su cruz medieval. Vemos su pechera al estilo 2000X. Algunos le llaman 200X. Y bueno, pues es lo mismo con la otra piececita. Bueno, lo que me refería es esto. Mira, apenas si se sujeta. Entonces es por eso que llega a caerse. Es muy fácil retirar. Y vamos a ver parte de las piernas. Y sus botas. Me gustó porque mira. Aunque es bootleg y lo que tú quieras. Hay que enfoque bien. Ve nada más como viene el estilo de fabricación de moldeado. La parte de atrás. De hecho, si no me falla, ya había salido. He-Man, yo no lo había visto. Skeletor sí. Tengo yo dos representaciones. Te las voy a mostrar igual 200X. Son de los bootlegs. Yo les llamo pues intermedio. Intermedio porque está entre lo antiguo, vintage y lo moderno. Estos no tienen luz, como te habrás dado cuenta. Ya que los de luz son un poco más actuales. Lo que no sé es si los volvieron a reeditar. Eso es lo que yo no sé. No estoy seguro porque el Skeletor sí se ve que los reeditaron. Uno es metálico y otro es azul. Te los mostraré. Tengo algunos si los quieres ver en otro video. Pero bueno, vamos a ver qué te parece la articulación. Ya que estamos aquí, mira. Podemos mover lo que vienen siendo las muñecas. También podemos mover los brazos como una figura común. Pero por si fuera poco puedes mover el brazalete. Les digo que el bootleg me gusta porque las articulaciones no se repiten. Son muy diferentes unas de otras a las figuras originales. Lo que viene siendo la cintura. La cabeza, pese a que tiene el cabello largo. No impide el movimiento aquí con el arnés. Las piernas chocan un poquito. Aquí de plano ya no. Pero hay un poquito. Y también tenemos movilidad en la parte superior de lo que es la bota. En inglés, Himan 2000X decía I have the power. No te pierdas todos mis videos porque tengo figuras en mi colección que te van a sorprender del bootleg clásico. El bootleg intermedio, como lo auticé. Y el bootleg moderno. Estamos en sintonía. Suscríbete. No te pierdas todos mis videos si tú quieres. Solo si tú quieres, regalarme un pulgar arriba. Y recomendarme con tus amigos. Hasta la próxima. No te pierdas todos mis videos.